Yo solo voy a hacer un último comentario y es que yo de Juan Luis Mañez recuerdo perfectamente una charla que dio hace 20 años aproximadamente. Yo creo que fue hace 20 años en la Facultad de Ciencias. Son muchos años para que me acuerde, pero me acuerdo. Y el tema de la charla, si no recuerdo mal, era acerca de la posibilidad de existencia de vida en el universo. Es lo último que comenté en la charla, sí, sí. Pero era relatividad, sí. Pues es con lo que me quedé. Es lo más cercano a tu tema. Efectivamente. No sé si vida o vida inteligente. Yo no recuerdo hasta qué. Vida inteligente era probablemente, sí. Y la verdad es que me fui de aquella charla bastante tranquilo. Hay que decirlo, aparte, bastante contento. Y aparte de eso, bueno, pues te quiero agradecer muy sinceramente que hayas aceptado estar aquí porque, bueno, pues es importante mantener estas charlas. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, lo que voy a intentar es describir un poco la trayectoria de la humanidad en su intento de entender lo muy pequeño, lo infinitamente pequeño. Empezando por los átomos, ahora celebramos el centésimo aniversario, pues el modelo de Bohr, hasta lo último, que es el descubrimiento, por fin, de la partícula Higgs. Entonces, bueno, esto me ha costado mucho prepararlo y no estoy muy seguro de que tenga mucho éxito esto porque es mucho y la audiencia es muy heterogénea. Entonces, voy a empezar. Para intentar disculparme, voy a citar a un filósofo del siglo XVII. Es Blas Pascal. Era físico, era matemático y era filósofo. Y este hombre tenía una sensibilidad especial y hablaba del vértigo que le producía sentirse suspendido entre dos infinitos, el de lo infinitamente grande del universo y el de lo infinitamente pequeño, de la nada que llamaba él, del abismo, ¿verdad? Y, claro, esto lo dijo en un siglo en el que se acababa de inventar prácticamente el microscopio y el telescopio. Se sabía muy poco de estos dos infinitos. Newton todavía no había formulado la ley de gravitación universal y yo creo que se adelantó bastante a su tiempo por esta frase. De los dos infinitos de la naturaleza, el de lo infinitamente grande y el de lo infinitamente pequeño, el hombre concibe más fácilmente el primero. No se hacía la idea de lo difícil que es concebir el más pequeño, pero ya tenía la intuición, ¿verdad? Entonces, si no consigo transmitirles nada, no es mi culpa. Es que es muy difícil. Bueno, voy a continuar con otro filósofo, Augusto Comte, este ya es siglo y medio después, y hizo esta atrevida afirmación. Nunca seremos capaces de determinar la composición química de las estrellas. Otras afirmaciones que hizo fueron más afortunadas, ¿verdad? Pero, en cambio, esta, pues, al de 15 años se demostró que estaba absolutamente equivocada. Era una afirmación bastante racional. Por otra parte, este era un filósofo positivista. Ahora, es el que inventó la palabra altruismo, por ejemplo. Realmente, en su campo fue muy bueno. Y, en esa época, ya se tenía una idea de la distancia a las estrellas. De hecho, tres años después de hacer la afirmación, se midió por primera vez la distancia a una estrella, a la estrella 61 del cisne. Son como 11 o 12 años luz, ¿verdad? La luna está a un segundo luz. Y, por otra parte, pues, claro, en esa época, para hacer un análisis químico, uno cogía la probeta y cogía… Entonces, coger un pedazo de estrella era un poco complicado. Parecía que era una afirmación segura 100%, ¿verdad? Entonces, vino a desmentirle, precisamente, la propia luz. Y esto es de lo que voy a hablar al principio. La relación que tiene y cómo la luz nos ha iluminado, realmente, la comprensión del mundo atómico y subatómico, al menos en los primeros años. Bueno, ¿cómo desmintió la luz a Comte? Pues, por una propiedad que tiene, un poco enojosa a veces, que es lo que se llama la dispersión de la luz blanca. Si enviamos luz a un prisma, parte es reflejada, pero la parte que lo atraviesa se descompone en todos sus colores, ¿verdad? Es lo que indica ahí la diapositiva. Entonces, a la gente, ya antes de que Comte hiciera su afirmación, se le ocurrió hacer esto mismo, poner un prisma o poner otro tipo de sistemas para descomponer la luz, con la luz del sol. Y observaron una cosa muy extraña. Esto, bueno, los primeros que lo hicieron fueron Wollaston y Fraunhofer, y de hecho Fraunhofer es el que más lo estudió. Vieron que la luz del sol no tenía todos los colores, tenía casi todos, pero le faltaban algunos. Como ven ahí, hay unas líneas negras. Ese color falta. Entonces, la luz del sol no emite realmente todos los colores del arco iris. Y esto era un gran misterio. Nadie sabía por qué. Hasta que, hacia 1850, otros dos físicos, Kirchhoff y Bunsen, se les ocurrió hacer el experimento que está ahí descrito. Entonces, en ese experimento, a la derecha ven una especie de mechero. Me imagino que será un mechero o Bunsen, dado quienes lo hicieron. Y en ese mechero lo que han colocado es algún elemento químico de forma que se vaporice. O sea, lo ponen incandescente y lo reducen a vapor, ¿verdad? Entonces, ese elemento químico en estado de vapor incandescente emite luz, que la recibe esa especie de aparato, el B, la envía un prisma, que sería F, y en C miraban a ver lo que se veía. Y lo que veían era esto. Cuando enviaban solamente la luz que producía la llama con el elemento químico, veían que era completamente distinta a la luz blanca o a la luz del sol. Solamente emitía unas líneas. Justo lo contrario a lo que le pasaba a la luz del sol, que le faltaban unas líneas, pues aquí no. Aquí justamente emitía unos colores que están ahí, pues un rojo, un verde, azulado y tal. Y luego, en cambio, si lo que hacían era coger una luz blanca potente y la hacían pasar por la llama con el elemento químico vaporizado, entonces, claro, era luz blanca, tenían que verse todos los colores, pero veían que la llama justamente le robaba esas mismas líneas que antes daba. Entonces, lo que dedujeron de aquí fue que realmente había tres tipos de espectros. Se llama espectro cuando aparece así el arco iris, ¿verdad? Lo primero es un espectro continuo, el que da una luz blanca. Lo segundo era el espectro de emisión, que es lo que producen los elementos químicos cuando están en estado de vapor y muy calientes. Y luego el espectro de absorción. Esos mismos elementos químicos en estado de vapor, muy calientes, absorben las mismas líneas que ellos emiten, ¿verdad? Y esto, ¿por qué es importantísimo? Esto es importantísimo porque esas líneas son siempre las mismas. Si uno coge un elemento químico, sodio, no va un día al laboratorio y le salen unas líneas y al día siguiente otras, o si llueve unas y luego otras, no. Siempre salen exactamente las mismas líneas. Eso significa que cada elemento químico ya absorbe solo ciertos colores que lo caracterizan. Son sus huellas dactilares, realmente. Ahí vienen, por ejemplo, no solo los elementos químicos, también las moléculas y tal, ¿verdad? Por ejemplo, vienen los átomos de oxígeno, vienen una serie de líneas, una verde, una naranja, una roja, las moléculas de nitrógeno, nitrógeno ionizado. Y de esta forma sabemos la composición química de las estrellas. Es decir, fue una afirmación atrevida y no muy afortunada, pero gracias a la luz, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los físicos estaban muy contentos, los químicos también, pero había un gran problema. ¿Por qué hacían esa cosa tan rara los átomos? Esto se descubrió en 1850. Hay que tener en cuenta que Dalton formuló su teoría atómica entre 800 y 830. Y lo formuló en base a la ley de las proporciones. Cuando hacía reaccionar elementos, veía que mantenían ciertas proporciones y tal. Y de ahí dedujo que toda la materia estaba hecha de átomos, que él se imaginaba como canicas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, absolutamente irrompibles, absolutamente inmutables. La palabra átomo quiere decir realmente indivisible, ¿verdad? Entonces, claro, era un poco raro que si los átomos eran realmente unas canicas, unas cosas absolutamente pétreas, indivisibles, pudieran absorber luz y emitir luz con esas manías tan raras, ¿verdad? De emitir solo ciertas longitudes de onda, ciertos colores y absorber esos mismos, ¿verdad? Y entonces, el desafío para los físicos era explicarlo. Y aquí viene la historia de los modelos atómicos. Entonces, disculpen. Bueno, la primera indicación de que los átomos no eran tan indivisibles vino en 1897, cuando Thomson descubrió la primera partícula subatómica, que es el electrón. Esto se ha celebrado hace poco tiempo, bueno, no tan poco, 16 años. Celebramos el aniversario, ¿verdad? Entonces, Thomson no solamente cogió y descubrió el electrón. Inmediatamente se hizo un modelo del átomo. Es un modelo que se llama el modelo del pastel de pasas, ¿verdad? Y la idea es la siguiente. Se imaginó que los átomos eran como una especie de engrudo o de masa donde estaba la carga positiva y metido en esa carga positiva estaban los electrones. ¿Por qué se imaginó esto? Bueno, pues por una razón. Los electrones, él midió la carga, midió la masa, vio que pesaban muchísimo menos de lo que tenía que pesar un átomo. Eso ya se sabía más o menos. Luego, el átomo no podían ser solo los electrones. Tenía que haber algo más pesado. Por otra parte, los átomos y la materia es neutra. Tenía que haber algo positivo. Entonces, él se imaginó que la carga positiva, pues era como una bola. Entonces, pues es un pastel de pasas, ¿verdad? Y esto era muy atractivo. Por dos razones. La primera es estable. Esto es una configuración que desde el punto de vista físico es muy estable. ¿Por qué razón? Los electrones se repelen entre sí. Pero toda esta carga positiva, todo este engrudo, les atrae. Entonces, esto no se va a paseo, ¿verdad? Está bien estable. Los electrones tienen sus posiciones de equilibrio. Pero viene sabido que cuando algo tiene su posición de equilibrio, pues puede oscilar alrededor de ella, ¿verdad? Como el agua. Entonces, realmente, si tengo un montón de electrones metidos en ese engrudo, esos electrones pueden vibrar. Y ya se sabía que cuando una carga vibra emite luz, emite radiación electromagnética. Y además, la frecuencia de vibración de ese electrón, que depende de cómo están distribuidos, es lo que define realmente el color que emite. Entonces, tenían una gran esperanza los físicos de que sencillamente calculando con qué frecuencia se iban a oscilar y así, pues podrían reproducir el espectro. Por ejemplo, el espectro del átomo de hidrógeno que entonces se conocía perfectamente, ¿verdad? Ahora, para que se hagan una idea de lo difícil que ha sido llegar a nuestra comprensión actual de la materia, ahora, pues mucha gente sabe que el átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Es decir, el átomo de hidrógeno es solo un electrón. ¿Saben a principios del siglo XX cuál era la opinión más favorecida, la más respetable sobre el número de electrones de un átomo de hidrógeno? Unos 900. No me pregunten por qué, pero era esa. Está en los libros de historia, ¿verdad? Bueno, pero con todo, la gente estaba muy contenta, ¿verdad? Pero no les duró mucho el contento porque en 1909 otro físico, Rutherford, hizo el siguiente experimento. Cogió una lámina de oro, es lo que pone ahí Goldfoil, una lámina de oro muy fina, muy fina. Cogió una sustancia radiactiva, que es la que está en la caja de la derecha. Era una sustancia radiactiva que emitía partículas alfa. Las partículas alfa eran proyectiles, salían con muchísima velocidad. Entonces, enviaba una de partículas alfa a la lámina de oro y él miraba a ver qué pasaba con las partículas alfa. Para eso colocó alrededor una pantalla, que cada vez que llevaba una partícula alfa emitía un destello que casi no se veía. Este hombre debió acabar, el pobre ciego. Y se dedicó durante cientos y miles de horas, bueno, no sé si él o sus asistentes o sus estudiantes de doctorado, habría que saberlo, a coger y pacientemente, pues en la oscuridad completa, ir contando para cada ángulo cuántas partículas alfa llegaban. Así durante cientos de horas, hizo unos histogramas y se hizo todo eso, ¿verdad? Y de ahí él pretendía obtener algún tipo de información sobre cómo era realmente el átomo, ¿verdad? Bueno, y la obtuvo, claro que la obtuvo. Bueno, la obtuvo aquí. Y esta es una foto, como luego al final voy a poner una foto del CERN para que vean que cada vez somos más ambiciosos los físicos y necesitamos más dinero. Esto era el laboratorio Cavendish en Cambridge, tres mesas, cuatro cables colgando y tal. Bueno, ahí hizo el experimento, ¿verdad? Era un poco más barata la física. Entonces, el modelo de Thomson. ¿Podía ser verdad el modelo de Thomson? Bueno, el modelo de Thomson uno se lo puede imaginar pues como una almohada donde estaba toda la carga positiva y con unas partículas muy ligeritas dentro que son los electrones. Si a eso le lanzamos una partícula alfa, no es creíble que la partícula alfa vaya a salir rebotada o que vaya a salir desviada en muchas direcciones, que eran lo que ellos observaban. Ellos observaban que las partículas alfa, muchas de ellas tenían grandes desviaciones. Y esto con este modelo es imposible. Había dos posibilidades. Si una partícula alfa chocaba con un electrón, el electrón pesaba ocho mil veces menos que la partícula alfa. Es como si le pego un tiro a un mosquito y pretendo que me rebote la bala, ¿verdad? Exactamente igual. Lo otro, la carga positiva. Pues igual que si le pego un tiro a un saco de arena o a un colchón sin muelles, claro, estos de espuma, y me rebota, ¿verdad? Absolutamente imposible. Esto descarto completamente el modelo de Thomson que tanto les gustaba. Entonces, él dijo, si realmente aquí me rebotan las partículas alfa, si yo disparo una almohada y de vez en cuando me rebota la bala, es que dentro hay una cosa muy dura, pequeña, probablemente, porque claro, toda la masa si la concentro en muy poco, para que sea muy densa, tiene que estar en un sitio muy pequeño. Y entonces ahí dedujo él su modelo. Su modelo, que es el modelo de Rutherford, es la carga positiva en el núcleo y los electrones girando alrededor. De hecho, no es una cosa cualitativa, como lo estoy contando. Él, como había contado, todas las partículas alfa que llevaban para cada ángulo, pudo demostrar matemáticamente que era así. Incluso pudo estimar el tamaño del núcleo. O sea, fue realmente una cosa notable. Esto es lo que se vino a llamar el modelo planetario de Rutherford. Es el núcleo, ahí estaría casi toda la materia y la carga positiva, y electrones dando vueltas alrededor. El nombre es evidente, ¿verdad? Porque se llama modelo planetario, es como un sistema planetario, como un sistema solar. Pero, también aquí había problemas. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo un planeta alrededor del Sol, el planeta gira, gira, gira y gira y gira por toda la eternidad. Y no pasa nada, ¿verdad? En cambio, si cojo un electrón que tiene una carga, los planetas no tienen carga, son neutros. Un electrón tiene una carga negativa. Y lo hago girar alrededor de un núcleo, claro, está girando a una velocidad inmensamente superior al de los planetas. Bueno, pues las leyes de Maxwell, de la electrodinámica, permiten calcular exactamente qué le pasaría a ese electrón. Y ese electrón hace lo siguiente. Él dice, me estás acelerando. Como estoy acelerado, siempre que se acelere una carga, emite radiación electromagnética, pierde energía. Entonces, este electrón, en lugar de girar en una órbita circular o elíptica, que es lo que esperaban que hiciera, se puede calcular que en menos de un microsegundo haría una espiral y acabaría en el núcleo. Entonces, si realmente el modelo de Rutherford era cierto, el universo habría existido, pues menos de un microsegundo ya no existiríamos ninguno de nosotros. No habría átomos, no habría nada, porque todo habría caído al centro, ¿verdad? Y aquí es donde entra Bohr. Entonces, Bohr dijo, esto no puede ser. Aquí estamos todos. Hay núcleo, lo ha medido Rutherford, hay electrones, lo descubrió Thompson. Algo tiene que pasar. Pues voy a decir qué es lo que pasa. Y postuló una serie de cosas. La primera que postuló es que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas. Bueno, son las órbitas permitidas. La formulita que hizo para decir qué órbita valía y cuál no era muy fácil. Para un físico es que el momento angular era proporcional, era un número entero de veces la constante de Planck dividido por 2pi. O sea, no era una cosa rarísima que la había cocinado para que salieran las cosas, ¿verdad? Era muy natural. Luego postuló, al girar en una órbita permitida, los electrones no emiten ni absorben energía. Es decir, que esto que siempre habían creído y que estaba demostrado matemáticamente y experimentalmente, que si una carga la aceleras emite radiación, él dijo no. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Es un postulado, ¿verdad? Y lo tercero, al cambiar de órbita, emiten o absorben la diferencia de energía en forma de luz, fotones. Esto es lo único que era comprensible de lo que dijo realmente o lógico, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues estar en distintas órbitas supone distinta energía. Por ejemplo, el sátel, el transbordador espacial, normalmente solamente llegaba a 300 kilómetros de altura. Cuando tenía que hacer una misión de servicio al telescopio espacial Hubble, tenía que ir a 500 kilómetros o más. Y eso suponía un gasto de energía brutal. Es decir, cada órbita tiene una energía asociada. Entonces, según Bohr, solamente hay ciertas órbitas que son permitidas. Ahí está la primera, que es la que estarían los electrones en estado fundamental, en estado no excitado. La segunda y la tercera. Entonces, como tienen diferencia de energía, si por ejemplo tengo un electrón que está en la tercera y cae a la segunda, algo tiene que hacer con esa energía. La emite en forma de un fotón, en forma de luz y con una formulita. La diferencia de energía es h, que es una constante, por la frecuencia. Entonces, según sea la diferencia de energía, serán los colores que emite y absorber lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que es interesante de esto es que para aquel entonces la gente ya sabía exactamente qué frecuencias emitía y absorbía el hidrógeno. De hecho, había una fórmula, la fórmula de Balmer y tal. Y el modelo de Bohr absolutamente ajustaba esas frecuencias con total perfección, ¿verdad? Entonces, fue la primera vez que uno tenía un modelo del átomo que no se venía abajo, aunque no se sabía muy bien por qué. Era solo porque había dicho Bohr, que no, ¿verdad? También hay que decirlo. Y que explicaba unas medidas experimentales que se llevaba, se conocían desde hacía 30 años o más. Precisamente se conocían, la fórmula de Balmer la inventó Balmer el año en que nació Bohr, en 1885. Eso tenía que estar orgulloso de yo, Bohr. Entonces, el modelo de Bohr consiguió explicar el espectro del hidrógeno. ¿De alguno más? No. Solamente de átomos con un electrón. El único átomo con un electrón es el hidrógeno. O si uno coge el helio y le quita un electrón, pues sí, es el helio ionizado con un electrón. Si al litio le quita, pero, a ver, no pasó de ahí. Sí, fue muy impresionante, pero durante años, él y otros muchos físicos intentaron extenderlo a otros átomos sin ningún tipo de éxito. Un fracaso absoluto. Tuvo un triunfo, sin embargo. En el Sol había una serie de líneas que nadie podía explicarse. Se lo dijeron a Bohr, lo pensó unos minutos y al de unos minutos les dijo, esto es helio ionizado. El helio quizás sepan que se descubrió en el Sol. Es el único elemento, bueno, no sé si luego ha habido algún otro, pero es el primer elemento que se ha descubierto en una estrella antes que en la Tierra. Luego lo encontraron en la Tierra, ¿verdad? Se encontró por el espectro. Bueno, entonces, primero quiero decirles esto. Estas son las imágenes de los átomos que se ven en los libros y no dan idea ni del tamaño, o sea, de lo pequeño que es, ni de las proporciones entre los constituyentes. Entonces, ¿por qué vengo ahora de repente con esto? Parece que se me ha ido la olla y que me pongo a hablar de otra cosa. No, lo que voy a intentar es justificar por qué alguien como Bohr se podía permitir postular cosas distintas a las que uno estaba acostumbrado. Pero la idea es que los átomos son tan pequeños, están tan alejados de nuestra experiencia cotidiana, que cabe sospechar que en las ideas normales, pues la mecánica de Newton, la electrodinámica de Maxwell y tal, no se pueden aplicar tal cual, ¿verdad? Ahora, les voy a dar una idea de lo pequeño que son los átomos. Lo primero, las dimensiones atómicas se miden en astrons y un astron es 10 a la menos 10 metros. Esto no impresiona mucho, así dicho, ¿verdad? Si se dice que es la diezmilmillonésima parte de un metro, bueno, si se dice que es la… bueno, no voy a seguir porque seguro que me lío, ¿verdad? La diezmilésima parte… no, no, ya sabía que me iba a liar. Bueno, 10 a la menos 10. Si hubiera escrito 10 a la menos 15, 10 a la menos… da igual, ¿verdad? Pero es muy pequeño. Entonces, para realmente ver por qué es muy pequeño, vamos a imaginarnos que tenemos una máquina, una especie de rayos, que si yo le doy a algo, puedo hacer que crezca o disminuye. Entonces, voy a coger una cosa muy inocente, es un garbanzo real, hice la fotografía hace unos días en casa. Un garbanzo aproximadamente un centímetro. Cojo la pistola de rayos y le voy a dar para que crezca, que crezca, hasta que sus átomos tengan el tamaño de un garbanzo. Bueno, ese es el experimento. Tengo aquí mi pequeño garbanzo, empieza a hincharse con sus átomos y todo, y no va a parar de hincharse hasta que cada átomo del garbanzo mida un centímetro. Si hará tan grande como la lóndiga, como todo Bilbao, eso no es posible, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Este es el tamaño que tendría aproximadamente. Es una aproximación, porque no todos los átomos tienen el mismo tamaño y tal, pero realmente tendría del orden de 700, 800, 1000 kilómetros. Entonces, si el garbanzo lo hiciera así, así, así de grande, cada átomo tendría el tamaño de un garbanzo. Fíjense la cantidad de átomos que cabe en un garbanzo, ¿verdad? Ese es el 10 a la menos 10 de antes. Así tendríamos átomos de un centímetro de diámetro. Los cogeríamos, miraríamos, no miraríamos absolutamente nada. Que no se vean los electrones normal, porque son una nada, no tienen masa, prácticamente tal, pero que no se vea el núcleo es un poco raro, ¿verdad? Entonces, tenemos que coger la pistola de rayos y ahora ya le damos al átomo. Le seguimos dando al átomo. Pero, ¿cuándo conseguiríamos ver el núcleo? Bueno, para que el núcleo tuviese el tamaño de un grano de pimienta, aproximadamente un milímetro, el átomo debería ser tan grande como un campo de fútbol. Esta es la proporción. Para entonces, pues ya, en fin, el garbanzo no les digo lo que me diría, pero no se van a creer, ¿verdad? Entonces, realmente, un átomo de hidrógeno es un grano de pimienta y girando a 50 metros de distancia, un electrón que prácticamente no se ve. Tiene el tamaño de salmamés, todo esto, y solamente hay en el centro un granito de pimienta. Entonces, cuando dicen que la materia es sobre todo vacío, pues es cierto, es sobre todo vacío. Pero es que el vacío es menos inocente de lo que parece, como veremos después. Bueno, entonces, quiere decir que realmente si no extrapolamos lo que sabemos, o sea, esto explica por qué no podemos extrapolar. Estamos en un régimen de experiencia absolutamente diferente cuando hablamos de átomos, cuando hablamos de partículas y tal. Es inmensamente pequeño y no es de extrañar que no funcionen igual las cosas. Entonces, aquí también, lo que ayudó a los físicos a descubrir cómo funcionan las cosas en ese mundo también fue la luz. Y una pregunta que llevaba haciéndose la humanidad mucho tiempo acerca de la luz. ¿Eran ondas? ¿La luz qué son? ¿Partículas que llegan o son ondas, verdad? Entonces, Newton creía que la luz era un chorro de partículas. Esa era la teoría de Newton, ¿verdad? Huygens, en cambio, sostenía que era un fenómeno ondulatorio. Son prácticamente contemporáneos, pero había una pequeña diferencia. Y es que Newton tenía mucho más prestigio que Huygens. Entonces, todos los experimentos de la época no permitían, o sea, se explicaban tan bien, eran los experimentos de la óptica geométrica, para los físicos de la audiencia, se explicaban tan bien suponiendo que eran partículas como suponiendo que eran ondas, ¿verdad? Y entonces, como Newton tenía más prestigio, pues la gente le creyó a Newton, ¿verdad? Y pensaron que la luz era un chorro de partículas. Hasta 1801, en que Thomas Young observó experimentalmente fenómenos de interferencia. Y los fenómenos de interferencia solamente se producen cuando hay ondas. Con lo cual, por mucho prestigio que tuviera Newton, esto es lo bueno de la ciencia, que al final el prestigio no vale, si se demuestra, se demuestra, ¿verdad? Entonces, esto desbancó, aparentemente, la teoría corpuscular de Newton. Bueno, esto es el experimento de Young, es el de la doble rendija. Es muy fácil de hacer con un láser, con luz ordinaria, es bastante difícil de hacer, por falta de coherencia. Básicamente, por la izquierda viene luz, como ondas, luego lo dejo pasar por dos rendijas y entonces tengo ondas que vienen de las dos. En un sitio las ondas se refuerzan y en otro se contrarrestan, ¿verdad? Es como cuando tengo olas que vienen de varios sitios, en el muelle unas rebotan y tal, y hay sitios donde de repente sale una ola que le cala a uno entero y en otros lados se matan, ¿verdad? Y sale un diagrama de interferencia como ese. Y entonces, esto dejó la cuestión aparentemente zanjada. La gente ya sabía que la luz eran ondas, ¿verdad? Hasta 1905. En 1905, Einstein consiguió explicar un efecto, el efecto fotoeléctrico, suponiendo que la luz estaba formada por cuantos de luz o paquetes de energía con una energía proporcional a su frecuencia. Paquetes, cuantos suena sospechosamente a partículas, ¿verdad? Con lo cual, parece que la teoría corpuscular estaba resucitando. Por cierto, a Einstein le dieron el premio Nobel por esto, en 1921, 1922 o por ahí, no por la relatividad. Bien, en 1923, Compton hizo un experimento que no dejaba ninguna duda de que la luz estaba formada por partículas, que es lo que se llamaba hoy fotones, que eran partículas sin masa. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, han demostrado que son partículas. Entonces, Jung había demostrado que hacía interferencias, solo puede hacer ondas. Bueno, pues eso se resolvió diciendo que tenía una naturaleza dual, ¿verdad? Bueno, esto a un teólogo le tenía que gustar necesariamente. La luz tiene una naturaleza dual, es a la vez onda y es corpúsculo. Bueno, vamos a ver lo que significa esto. Eso es que es onda, son ondas. La primera es luz roja, gran longitud de onda, pequeña frecuencia. La de abajo es violeta, pequeña longitud de onda, gran frecuencia. Y según Einstein, la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia. Por eso la luz violeta es más energética y la ultravioleta es más energética y cuidado con ella, ¿verdad? Por eso todas las protecciones. Bueno, esto era para la luz. La luz, que la luz tenga una naturaleza dual, pues pase, porque la luz siempre ha sido una cosa un poco rara, ¿verdad? Pero el problema es que en 1924, de Broglie, en su tesis doctoral, extendió la dualidad a toda la materia. Él dijo que no solo la luz, sino todo lo que existe, también los electrones, los protones, todo lo que uno quiera, son a la vez onda y corpúsculo. Entonces, con esto consiguió explicar el modelo atómico de Bohr. Bohr había decidido que ciertas órbitas eran las únicas posibles, ¿verdad? Las únicas permitidas, ¿pero por qué? Porque, porque lo digo yo, bueno, de Broglie vio que esas eran las únicas órbitas que admitían lo que se llama ondas estacionarias, un número entero de ondas. Y, de hecho, todas las chapuzas que había hecho la gente hasta entonces, la de Bohr era solamente una de ellas. Habían hecho lo que se llamaba, pues, reglas de cuantización ad hoc. Cuando algo no funcionaba, se inventaba una regla de cuantización, más o menos lógica, ¿verdad? Todas, todas se podían explicar en base a las ondas estas, ¿verdad? Entonces, esto fue tan importante que ese mismo año, cuando se enteró Einstein, dijo que era por fin el primer rayo de luz en una larga noche, ¿verdad? Entonces, por fin se hizo de día al año siguiente, en 1925. En 1925 nació la mecánica cuántica. Y es de lo que voy a hablar ahora, voy a intentar transmitirles un poco de lo que realmente significa esto. Según Newton, pues, las partículas en su movimiento siguen unas trayectorias, obedeciendo fuerza igual a masa por aceleración. Esto más o menos nos suena a la mayoría. Entonces, por ejemplo, si yo cojo este mando, apunto hacia uno de ustedes y si tuviera buena puntería, que no la tengo, y le doy la velocidad adecuada, pues, al cabo, lo lanzaría. Y si ustedes ponen la mano, lo recibirían, ¿verdad? Si no, pues, espanzurraría por ahí. Pero, ¿y cómo calculo la trayectoria? Pues, bueno, básicamente, sé la velocidad inicial, sé la fuerza de gravedad, tiro parabólico, que lo aprende ahora mucha gente en el colegio, ¿verdad? Esto era la mecánica cuántica. Ahora, según Schrodinger, en 1925 las partículas no vienen descritas por una trayectoria, no siguen una trayectoria. Si yo tiro esto, no sigue una trayectoria. Lo que la describe es una función de onda que satisface esta preciosa ecuación, que es la ecuación de Schrodinger. Una ecuación en derivadas parciales, la I es la compleja, en fin, una ecuación, pues, para andarse con cuidado, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa si aplico esto al átomo de hidrógeno? Según Bohr, en el átomo de hidrógeno lo que tengo son electrones que solamente siguen ciertas trayectorias, las que él permitía, ¿verdad? Según esto, no hay trayectorias. Lo que hay es una función de onda. Esto es lo que son los estados del átomo de hidrógeno. Estas cosas de aquí. Estos son función de onda del electrón en distintos estados del átomo de hidrógeno. Cuanto más hacia abajo, el átomo de hidrógeno tiene más energía. Sería lo que para Bohr era las órbitas más grandes, ¿verdad? Tuvo la suerte Bohr, y claro, si no, no le habría funcionado, de que por casualidad salen exactamente las mismas energías con el modelo de Bohr que usando realmente la ecuación de Schrodinger. ¿Cuál es la diferencia? Que el modelo de Bohr solo funciona en el átomo de hidrógeno y la ecuación de Schrodinger funciona en todos y en prácticamente toda la física, ¿verdad? Todo lo que se llama la física cuántica. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué significa que una partícula viene descrita por una función de onda? Bueno, pues es lo que voy a intentar explicarles ahora. Nunca he intentado explicar esto a un público que no fuera de físicos, de tercero para arriba, ¿verdad? Entonces, no sé muy bien cómo va a funcionar. Es un experimento... Bueno, pues, ¿cómo puede ser una cosa a la vez partícula y onda? Parece que son justamente lo opuesto. Una partícula es una cosa pequeñita, una canica, que está en un sitio. Que tiene una trayectoria. Una onda, imagínense, una ola es una cosa que no está en un sitio. Si alguien pregunta, ¿y dónde está la ola? No me das tonterías. La ola está extendida, ¿verdad? Está en la superficie del mar. Son cosas muy distintas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un ente las dos cosas a la vez? Bueno, la idea es que las partículas viajan como ondas. Si yo cojo esto y se lo lanzo a uno de ustedes, si aquí rigiesen las leyes de la mecánica cuántica, para eso tendría que usar el rayo de antes y hacernos mucho más pequeños para entrar al dominio de la mecánica cuántica, en el momento en que esto saliese de mi mano, ya no seguiría una trayectoria. Sería una onda. Eso significa que mientras está viajando ya no está en ningún sitio en particular o está en todas partes. Cuando la tengo en la mano, sí, está en la mano. En el momento en que la suelto, la partícula ya no está en ningún sitio en particular. Se comporta exactamente igual que una onda. Y por lo tanto puede experimentar fenómenos de interferencia. Es decir, no hay ningún problema con el experimento de la doble rendija de Young y tal. En ese sentido es una onda. ¿En qué sentido es una partícula? Siempre se detectan como partículas. Nunca detecto un trocito de partícula, salvo que la descacharre, ¿verdad? Que se me caiga al suelo. Y nunca la detecto en dos sitios a la vez. O sea, eso no puede pasar. Entonces, en ese sentido, las partículas y todo lo que existe es a la vez onda y corpúsculo. ¿Verdad? Hay una cosa importante. Vamos a ver qué pudiéramos hacer el experimento. Yo les dijese, por favor, abran todos la mano. Entonces, yo lanzo esto. Lo lanzo y de repente les aparece uno de ustedes. Lo tienen ustedes. El que lo ha recibido, ¿verdad? Ahora repito el experimento lanzándolo exactamente igual, con la misma fuerza, la misma velocidad y de repente lo tiene otro. Lo vuelvo a hacer, de repente lo tiene otro. Entonces, ¿realmente qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos todos un prejuicio que es muy difícil de erradicar y es que las cosas materiales existen en un sitio. Es decir, que algo por el hecho de existir tiene que existir en un punto. Eso no es más que un prejuicio. Es un resultado de nuestra evolución y de las leyes que funcionan en nuestro rango de escalas. ¿Verdad? Realmente las cosas no tienen por qué existir en un sitio. Podemos ver y medir dónde están. Entonces, aparecerán en un sitio o en otro. Más aún, si yo hago el experimento, lo lanzo, entonces no se ve nada porque es una onda, está en todas partes. De repente alguien lo recibe y alguien hace la pregunta, ¿y dónde estaba justo antes de recibirle? En una parte. No estaba al lado, ¿eh? Entonces, ¿qué significa realmente lo que estamos viendo aquí de los átomos? Pues lo que estamos viendo aquí de los átomos significa realmente, es la función de onda. Cuanto más fuerte es la función de onda, más probable es que si alguien hace un experimento para ver dónde está el electrón, lo encuentre ahí. Entonces, ¿la función de onda qué es lo que me da? Si la función de onda en un sitio es muy fuerte, es muy probable que si miro a ver dónde está, lo encuentre ahí. Pero solo si miro, no es la probabilidad de que esté ahí, no está en ningún sitio. Hasta que yo mido dónde está, no está en ninguna parte. Eso es realmente la dualidad onda-corpúsculo. En fin, esto es muchísimo más enorme. Pero bueno, esto les da una idea de lo que realmente la razón que tenía nuestro amigo Pascal cuando dijo que era más difícil de concebir lo pequeño que lo grande. ¿Verdad? Y claro que lo es. Bueno, cuando los físicos entendieron esto, y a algunos les costó bastante convencerse, incluyendo a Schrodinger, por ejemplo, curiosamente, tuvo muchas peleas con sus amigos. El mismo Einstein nunca le gustó mucho esta interpretación de la mecánica cuántica. Pues ya estuvieron en condiciones de proseguir el viaje al interior de la materia. Esto voy a ir un poquito más rápido. Y entonces, la primera cosa es, ¿qué son partículas elementales? ¿Verdad? Bueno, pues en 1932, Chadwick descubrió el neutrón. Además, ha aparecido al protón un poquito más, pero sin carga eléctrica. Toda la tabla periódica puede explicarse en términos de solo tres partículas, electrones, protones y neutrones. Ahí tienen un átomo, ese es un átomo de litio. Los tres electrones están girando. En el núcleo, que está ahí un poco ampliado, hay tres protones. Siempre tiene que haber el mismo número de protones que electrones, porque los protones tienen carga positiva. Tienen que ser neutros, ¿verdad? Y hay otros cuatro neutrones, lo que quiere decir que la masa de este siete, bueno, es un isotopo de litio, ¿verdad? Y así se puede explicar realmente toda la tabla periódica, absolutamente toda. Con lo cual, pues era un gran logro. En 1932, los físicos estaban muy contentos y los químicos también. Realmente se había conseguido realizar el sueño clásico. Según la antigüedad, solo había cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, para el mundo sublunar. Para el mundo de arriba estaba también la quinta esencia o el éter, ¿verdad? Entonces pensaba, pues Aristóteles, toda esta gente, pensaba que toda la materia, todo lo que existía, pues era mezclar, era como cocinar en distintas proporciones, tierra, agua, aire y fuego. No quiero ni pensar lo que saldría si uno lo hiciera, pero bueno. Bueno, entonces, hacia 1830, Dalton realmente consiguió explicar toda la inmensidad de compuestos químicos, y había pocos entonces, en función de los elementos químicos. Había realizado el ideal, pero con muchos. No con cuatro elementos, sino con, pues en sus tiempos creo que había como 50 o así, ahora ya hay pues 120, no sé cuántos, porque como los hacen, pues realmente. Pero, por fin, en 1930, con otra vez cuatro, protón, neutrón, electrón, y hay que usar el fotón porque también hay luz, no solo hay materia, parece que podríamos explicar toda la realidad, ¿verdad? Sin embargo, pues como ya sabrán por cómo va la charla, las alegrías duran poco en este campo, ¿verdad? El mismo año, 1832, Anderson descubre otra partícula elemental, el positrón, que es la antipartícula del electrón. Bueno, en 1936 se descubre el muón, que es como una especie de electrón gordo, pesa 200 veces más que el electrón, por lo demás se le parece. En 1947 se descubren piones y caones, que estos, bueno, pues todavía más raros y tal, ¿verdad? Todas estas partículas se descubrieron en los rayos cósmicos, sin usar aceleradores, no había aceleradores potentes entonces, ¿verdad? Realmente los rayos cósmicos son fundamentalmente protones que van a una velocidad gigantesca, chocan contra la atmósfera y su energía se transforma en partículas, a partir de su energía, ¿verdad? Ahí salen piones, muones y tal. A partir de los años 50 empiezan a utilizarse aceleradores cada vez más potentes, aceleradores de partículas. Y esto, valga la redundancia, aceleró el descubrimiento de nuevas partículas elementales. En los años 60 ya había más de 100 partículas elementales, o sea, de las 3 había pasado como con los elementos químicos, más de 100. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, pues las ideas de Gell-Mann y ciertos experimentos de Deepin-Elastia y de Scatterin hicieron sospechar que lo que se había pensado que el protón y el neutrón, y lo que yo aprendí en el colegio, que eran partículas elementales, no lo eran. Estaban hechas en realidad de quarks, de otras partículas todavía más pequeñas. Es decir, que en el esquema de antes tendríamos el átomo a la izquierda, el núcleo formado por neutrones y protones. Por cierto, los protones se repelen porque son positivos, los neutrones no hacen nada porque no tienen carga. La única forma de que eso no estalle es que estén unidos por una fuerza, que es la interacción fuerte que he mencionado antes de pasada, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya se sabe, y se sabe desde los años 70, básicamente se demostró experimentalmente que dentro del protón hay quarks. Entonces, ¿cuáles son las partículas elementales hoy? Bueno, pues los leptones, que son las que no sufren la interacción fuerte, son el electrón y otros cinco amigos. Los quarks, hay seis tipos de quarks y no pueden existir aislados. Esto es muy curioso, es una partícula elemental que solamente existe en estado ligado dentro de otras partículas. Son completamente imposibles de aislar. Es lo que se llama el fenómeno del confinamiento. Bueno, los leptones y quarks son fermiones, satisfazos del principio de exclusión de Pauli, por eso se llaman fermiones. Fermi y Pauli no es el mismo, pero da igual. Luego están los bosones gays. Los bosones gays, entre ellos está el fotón, son los portadores o mediadores de las interacciones. Entonces, la idea es que en la física actual de partículas no hay acción a distancia. Si tenemos dos cargas, por ejemplo, dos positivas y se repelen, no es que esta haga una fuerza sobre esta, es que están intercambiando fotones. Entonces, ¿cómo consigo repeler a alguien? Pues cojo una piedra, se la lanzo, yo, claro, por el retroceso me voy para atrás y el que recibe la piedra va para adelante, ¿verdad? Eso es más o menos la idea de cómo funcionan las interacciones actualmente y, de hecho, pues las cuatro interacciones, las tres interacciones atómicas, pues se explican así, con fotones, WZ y con gluones, que viene de cola. Esa es una interacción fuerte del inglés. Y luego está, por último, el famoso bosón de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs es una partícula cuya única función en el universo parece ser la de proporcionar masa a las demás partículas. Estas son sus características, acaba de descubrirse prácticamente. Tiene una masa de 126 gigaelectrón voltios. Esto es unas 140 veces la masa del protón o del neutrón. El protón o el neutrón son unas 2.000 veces el electrón. Estos son unas 140 veces el electrón o el protón o el neutrón, ¿verdad? Y esto es lo mejor de todo. Tiene una vida propia, una vida media, de 10 a la menos 22 segundos. Es decir, de unos 100 cuatrillones y más de segundo. Entonces, quizás se puedan preguntar para qué Europa se ha gastado 9.000 millones de dólares en construir el LHC, que efectivamente ha producido partículas de Higgs, pero las partículas de Higgs, pues viven 100 cuatrillones y más de segundo y luego desaparecen, ¿verdad? Bueno, pues esto es la figurita que he puesto al principio. De todas estas partículas que están aquí, las únicas que hacen la materia ordinaria de las que estamos hechos son las que están ahí. Los quarks U y D, up y down, son los que hacen protones y neutrones. Luego está el electrón. Las demás no solo no hacen la materia ordinaria, sino que encima son inestables prácticamente todas. Quiere decir que uno las puede crear en un rayo cósmico, en un acelerador. La que más vive de estas inestables es el muón, que vive una millonésima de segundo. Esa es, bueno, ese es Matusalén de las partículas. La mayoría de ellas viven del orden de 10 a la menos 22 segundos. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es esto? Esto parece yo me lo guiso, yo me lo como. Los físicos nos dan miles de millones de euros, entonces con eso fabricamos partículas que no existen y las estudiamos, ¿verdad? Eso es, los biólogos están empezando a aprender, lo digo por Iñaco porque ya empiezan a hacer cuestiones de ingeniería genética. Cuando ya no tengan bichitos para estudiar, harán bichitos nuevos para estudiarlos, ¿verdad? Bueno, no hay que dar malas ideas a la gente. Entonces, la pregunta es, el Higgs se supone que es el que da la masa a todas las demás partículas, pero no existe. Lo tenemos que crear, lo creamos y en 10 a la menos 22 segundos ha desaparecido. O sea, aquí no hay ningún Higgs y probablemente no haya ninguno en el sistema solar, salvo algún rayo cósmico que por casualidad haya producido un Higgs chocando con la estrella de algún planeta. No existe el Higgs, si uno no lo crea. Entonces, si no existe, ¿qué importa? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay cuando no hay nada? ¿Verdad? Bueno, pues esto es otra de las consecuencias más profundas de la física cuántica. Cuando no hay nada, hay el vacío, pero es el vacío la teoría cuántica de campos, no es cualquier vacío, ojo. Entonces, el concepto que va más allá de la mecánica cuántica es el campo cuántico. Entonces, el campo cuántico es una cosa que cuando está en su estado fundamental, cuando está tranquilo, cuando está quieto, no hay ninguna partícula. En cambio, cuando está en su estado excitado, hay partículas, ¿verdad? Y el campo Higgs da más a las demás partículas, aunque normalmente ya no exista, porque lo que importa es el campo de Higgs, no la partícula de Higgs. El haber conseguido excitar ese campo, darle energía y hacer que aparezca como una partícula, es lo que ha demostrado, sin lugar a dudas, que realmente es lo que está pasando, que existe ese campo. Pero el campo existe, lo veamos o no lo veamos, existan partículas o no las existan, ¿verdad? Entonces, se lo voy a explicar esto, y con esto voy a terminar, porque ya estoy a los 45 minutos. Se lo voy a explicar con esta imagen de aquí. No sé de dónde es, pero imagínense que andan por ahí, van a salir a pescar gibiones, por ejemplo, que están muy ricos, y están en esa barca de ahí, ¿verdad? Está ahí el señor anciano. Y ahí, a lo lejos, está pasando una especie de zodiac o algo así. Se ve muy bien ahí a lo lejos. ¿Qué va a pasar al cabo de un momento? Pues al cabo de un momento lo que va a pasar es que va a empezar a moverse la barca del pescador. Esto tiene muchas interpretaciones. La interpretación más antigua es la de acción a distancia. Imagínense que es de noche y no se ve nada, solamente se le ve a lo lejos ahí, no se ve el mar, no se ve nada, solamente se ve a lo lejos la lancha rápida, la zodiac. Entonces, acción a distancia. Hay una fuerza misteriosa que hace que cuando pase cerca la lancha rápida se mueva mi barca. Esa era la primera concepción. Las fuerzas. Fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza gravitatoria. Una cosa un poco más sofisticada. Se hace de día y uno ve el mar. El mar existe. Eso sería el campo. Y realmente, ¿cómo actúan las partículas? Las partículas perturban el campo. Crean ondas y crean olas y la ola es lo que ha llegado. Eso es lo que es un campo, realmente. Cuando uno habla del campo eléctrico, el campo magnético, está hablando de esto. El campo cuántico es mucho más misterioso. La idea es que realmente el campo, cuando no está excitado, es que no hay partículas. Y cuando está excitado es que hay partículas, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, eso significa que la mecánica cuántica relativiza totalmente nuestro concepto de la existencia y de la realidad. ¿Por qué? Pensamos que los objetos espirituales no me meto en ellos. Pero, desde luego, los materiales, si existen, existen en un sitio. A nadie se le ocurre pensar que exista un vaso. ¿Dónde? No, existe el vaso. No, tiene que existir en un sitio. Eso es lo que hace la mecánica cuántica. O sea, la teoría cuántica de campo, sin las cuales no se puede explicar nada de lo que pasa en el mundo de las partículas, va mucho más allá. Lo que dice es que incluso el concepto de existir es relativo. El campo puede estar en estados en los cuales una partícula exista y no exista, sea una combinación de las dos posibilidades. Esto suele expresarse a veces diciendo que la lógica habitual, la lógica, bueno, pues la clásica, no es aplicable en mecánica cuántica. Uno de los primeros axiomas de la lógica es que A y no A son excluyentes. En mecánica cuántica no. Una cosa puede existir y no existir. Entonces, lo que voy a hacer, como ya me paso, voy a poner la última transparencia. Me voy a saltar unas cuantas. Y vamos a terminar aquí. A ver, esto es… Bueno, no, les voy a poner las cuatro últimas ya, porque en total… Este fue el primer acelerador de partículas. Medía 10 centímetros, ahí tenían una mano, y lo hicieron los físicos cuando todavía no habían conseguido engañar al público, y tenían poco dinero, hacia 1930, ¿verdad? Ya verán lo que han aprendido. Entonces, la cosa fue creciendo. Esto es 1942. Bueno, cabía en una mesa, ¿verdad? Pero ya es un imán bastante grande. Aquí, este es un poco anterior, aquí ya se podían sentar encima los físicos. Bueno, ya van prosperando. Este día aquí, una nave industrial entera. Esto es un sincrotrón. Este día aquí, pues ya ven afuera los coches aparcados, un poquito más grande. Este día aquí es el tebatrón, que era donde se producía la mayor energía, las partículas más energéticas del mundo. Esto está en Fermilab. Este tiene un diámetro de unos, a ver, tiene 7 kilómetros de circunferencia, dos y pico kilómetros de diámetro, y este es el acelerador del CERN. El EHC tiene 27 kilómetros de circunferencia, tienen que ir en una especie de carros eléctricos para moverse a través de ello. Consume lo que varias ciudades de energía eléctrica y cabrían bastantes ciudades dentro. Tiene un diámetro de 9 kilómetros, entonces ya ven lo que hemos progresado de la palma de la mano, grande, ¿verdad? ¿Todo eso por qué? Bueno, pues eso es lo que no les cuento. Si alguien me lo pregunta ya les explicaré. Entonces aquí, ah, falta esto. Bueno, es que recasco, muchas gracias, Juan Luis. Entonces empezamos la ronda de, bueno, el coloquio a partir de ahora. Así que los que quieran preguntar que levante la mano. Bueno, una pregunta. Cuando has hablado de De Broglie has dicho que lo que demostró, bueno, lo que debió entender es que esa dualidad no era solo para la luz, sino que era para todo. Para el fotón, bueno, para el protón, tal. Pero hay un límite para todo, quiere decir, para nosotros también. ¿Dónde está el, bueno, dónde deja de ser eso verdad? Excelente pregunta. Eso es lo que se dice siempre cuando no hay una buena respuesta, ¿verdad? Bueno, precisamente, para nosotros también, para la Tierra, para el universo también. O sea, hay una, bueno, hay cientos de artículos sobre la función de onda del universo, pues como evolución y tal. Es para todo. Realmente el principal problema y la dificultad está en explicar, o sea, el ejemplo que les he puesto antes. Yo cojo esto, lo lanzo y mientras está viajando no está en ninguna parte. Si yo lanzo esto, pueden ver inmediatamente la trayectoria. Entonces, realmente, el problema es cómo explica uno que siendo las leyes las que son, las únicas leyes válidas son las cuánticas, no las clásicas. Las clásicas es un límite como para objetos muy grandes no se observa este comportamiento para nada. O sea, no se observa que yo me interfiera conmigo mismo, ni cosas de esas, ¿verdad? Ni que, de repente, viaje y esté esparcido por todas partes. Eso es lo que se llama el problema de la decoherencia. Entonces, realmente, el tema es que en todo esto hay una constante, que es la constante de Planck, H, que mencioné antes, que es muy pequeña. Dice, a lo menos, 34 de julio es por segundo. Entonces, para que los fenómenos, para que todos estos fenómenos se sientan, realmente es necesario que las dimensiones con las que uno está trabajando sean muy pequeñas. Es comparable a eso. Nosotros somos muy grandes y todos estos fenómenos, todas las interferencias maravillosas se van a paseo. Ya sé que no lo he convencido con lo que estoy diciendo, tampoco lo esperaba. Quizás tiene que ver, por ejemplo, la luz. Cuando uno estudia óptica, la mayoría de los cálculos en óptica se pueden hacer usando lo que se llama la óptica geométrica. Suponiendo que la luz son rayos de luz. Esto hemos estudiado en el colegio y tal, por ejemplo, una lente. Uno dibuja aquí una lente y se ven los rayos de luz. Eso es, en el fondo, la teoría de Newton, de que la luz se comportan como partículas. Para que realmente se comporten de forma ondulatoria, uno tiene que hacer algo con mucha delicadeza. Y tiene que usar dimensiones que sean pequeñas, que sean comparables a la de la longitud de onda de la luz. Lo demás se comporta como partícula. Entonces, realmente eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero, ojo, no es lo que se llama la emergencia del mundo clásico. Pero, hasta cierto punto, sigue siendo un problema. O sea, sigue siendo un problema incluso conceptual. O sea, yo creo que no hay nadie que realmente entienda lo que usted ha preguntado, cuál es la verdadera respuesta. O sea, se puede argumentar, se puede decir que a nivel macroscópico todos los fenómenos de interferencia desaparecen, que tal, tal, tal. Pero, en esto, Feynman, el que escribió en los libros de Lectures on Feynman, bueno, el Feynman Lectures on Fislics y tal, fue un físico genial, el que creó en realidad la mayor parte de la teoría cuántica de Campos, solía decir que la relatividad se puede entender tal, pero la mecánica cuántica no se puede entender. Y que el que dice que la puede entender realmente es un majadero, ¿verdad? Y, en el fondo, aquí pasa esto. Otra cosa también que le puedo decir, que una vez en una conferencia que dio Sidney Coleman en el CERN, fue realmente impresionante, tampoco entendimos, pero bueno, nos gustó mucho. Bueno, vino a decir lo siguiente, que realmente el problema no es entender la mecánica cuántica desde nuestros conceptos, desde nuestra forma de pensar clásica, nuestra forma de pensar, pues, la que nos ha llevado a la evolución, ¿verdad? Sino que el verdadero problema es ver cómo a partir de la mecánica cuántica emerge el mundo clásico, y es lo que usted ha preguntado, y entonces, bueno, pues, si es un problema, es un problema, ¿verdad? Bueno. En el CERN, exactamente en el bosón, ¿qué se ha descubierto? Y luego, ¿se ha repetido el experimento otra vez? Sí, 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 sí. Ahora vamos a ver un poquito. Es que esto es una parte de lo que he omitido. Vamos a ver. Bueno, lo primero es que el Higgs, ¿por qué buscaban el Higgs? Uno se puede preguntar. O sea, ¿por qué pensaban que tenía que existir? Bueno, el Higgs es un ingrediente de lo que se llama el modelo estándar. El modelo estándar es realmente lo que nos permite entender casi todo lo que sabemos sobre la materia ordinaria. Ojo, luego hablé de otra. Casi todo, ¿verdad? Se puede entender con el modelo estándar. Entonces, es un ingrediente que por la estructura del modelo estándar, pues, parece que tenía que existir, ¿verdad? Más aún, incluso antes de haberlo descubierto, se sabía incluso cómo se iba a producir. O sea, ¿en qué procesos y con qué porcentajes ahí están puestos? Estos son diagramas de Feynman, del señor que he mencionado antes. Y, bueno, no voy a pretender explicarlos, pero se sabía, pues, que había en ciertos procesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente en el CER? En el CER se hacen colisionar haces de protones que van prácticamente a la velocidad de la luz. Les falta tres metros por segundo para ir a la velocidad de la luz. O sea, están ahí. Lo que quizás hayan oído hablar de que cuando los cuerpos se acercan a la velocidad de la luz, su masa aumenta, la masa de los protones se ha hecho siete mil veces más grande de la que tendrían en reposo. Y si los protones fueran conscientes, por ellos el tiempo pasaría siete mil veces más lento que por el resto. Esto está comprobado no porque haya partículas conscientes, sino partículas que se desintegran muy rápido. Cuando van rápidas, rápidas, tardan más para nosotros. Es toda la relatividad del espacio, del tiempo y tal. O sea, es realmente impresionante y tal. Entonces, esos haces se hacen chocar. Cuando se hacen chocar, se producen unas 600 millones de colisiones en cada segundo. 600 millones de choques cada colisión es una cosa así. Es una cosa así. Se usan varios detectores. El detector Atlas, por ejemplo, pesa 12.000 toneladas. O sea, lo que se usa para sacar estas curvitas de aquí es una cosa que mide, pues no sé, son 18 metros de largo, 12 de alto, algo así. Es como un barco. Y bueno, tiene ahí, entonces, 600 millones de colisiones por segundo y cada seis segundos aproximadamente se produce un bosón de Higgs. ¿Cómo se detecta el bosón de Higgs? Evidentemente, si dura 10 a la menos 22 segundos, no hay quien lo vea. Se detecta por la forma en que se desintegra. O sea, ya se sabe exactamente en qué tiene que desintegrarse. Entonces, bueno, pues con un análisis brutal de ordenadores, el análisis tan brutal que participan 170 centros de alta computación de todo el mundo en 35 países para analizar estos datos. O sea, y a base de acumular, acumular, acumular datos, pues se va teniendo cada vez más certeza. Entonces, cuando ya se hizo el anuncio, que fue el anuncio definitivo, fue el marzo de este año, ya la probabilidad de que eso fuera realmente, de que eso no fuera el Higgs, era menor que una contra un millón o algo así. O sea, nunca hay probabilidad absoluta en física. Nunca puede estar nadie seguro de que el sol va a salir mañana, ¿verdad? Pero bueno, entonces, se repiten. Sí, claro que se repite. O sea, realmente se producen. Cuando estaba funcionando, ahora ya está apagada la máquina, la están aumentando para que todavía tenga más energía. Va a estar parada hasta el 2015, me parece. Estuvo trabajando, pues durante un par de años y cuando chocaban los Higgs, pues realmente sí, se producían unos 10 Higgs por minuto aproximadamente. Entonces, claro, se repite y bueno, pero no se detecta directamente, es por los productos de desintegración que tiene. De ahí se ha llegado a ver que tiene las propiedades que debería tener, según él. Probablemente se estén produciendo ahora algún Higgs en la atmósfera, porque los rayos cósmicos más energéticos tienen 40 millones de veces más de energía que las partículas en el CERN, las partículas en el LHC. Los más energéticos. Un solo protón, que es esa partícula tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, y de la que había tantas, tantas, tantas en un garbanzo, un solo protón en un rayo cósmico de alta energía puede tener la misma energía que una pelota de béisbol a 90 kilómetros por hora. O sea, imagínense lo que es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a lo mejor en este momento se ha producido algún Higgs en la atmósfera o algo así. Pero bueno, para poderlos estudiar ha sido necesario realmente el producirlos, pues 10 por minuto, ¿verdad? Para tener algo de estadística. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle cuál es el siguiente reto y qué es lo que se va a buscar ahora. Bueno, sí, parecería que ya no nos iban a seguir pagando porque ya, si hemos explicado, modelo estándar, bueno, afortunadamente para nosotros, para los físicos, hay una cosa que se ha descubierto en la última década, básicamente, y es que lo que llamamos materia ordinaria, pues la que está hecha de elementos de la tabla periódica, protones, neutrones, es aproximadamente el 4% de lo que compone el universo. O sea, es una rareza nosotros y todo lo que vemos en el universo, todas las galaxias que hay cientos de miles de millones, cada galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, eso es aproximadamente el 4% del contenido del universo. El resto, el 23%, aproximadamente, es lo que se llama materia oscura. Es una materia que no es nada de esto. O sea, pues ahí se piensa que pueden ser acciones, que pueden ser neutralinos, que pueden ser incluso neutrinos y tal. Entonces, hemos llegado, como ha pasado a lo largo de la charla, siempre que por fin se dice, ya entendemos, ya tenemos el modelo estándar, entendemos todo. Sí, entiendes el 4%. Ojo. Entonces, un reto es entender la materia oscura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el problema de la materia oscura es que casi con toda probabilidad va más allá del modelo estándar. Quiere decir que hay que seguir aumentando la energía y haciendo medidas para ver cosas que no están comprendidas en el modelo estándar, en los quarks, en tal. En particular, uno de los retos es lo que se llama las extensiones supersimétricas del modelo estándar. La supersimetría es una cosa que se inventó, se podría decir, o se descubrió en los años 70, básicamente, y dice que cada una de las partículas normales tiene una especie de compañero. Entonces, por ejemplo, un electrón, que es un fermión, satisface el principio de exclusión de Pauli, su compañero sería un selectrón. El fotón tendría un compañero que es el fotino y tal, ¿verdad? Entonces, todas estas partículas no se observan, se supone que no se observan porque tienen una masa mayor. Pero los modelos más simples de supersimetría indican que están casi al alcance de la mano. O sea, que probablemente, si no se encuentran en los próximos años en el CERN, pues querrá decir que la supersimetría realmente no la usa la naturaleza, a pesar de que haría muy bien usándola, porque nos daría un montón de trabajo, pero igual no la usa, es una idea muy buena, pero no la usa, o que realmente es una forma más complicada de supersimetría. Entonces, resumiendo, el modelo estándar no lo es todo. O sea, ahora hay cantidad de conferencias que es beyond the standard model. O sea, cosas más allá del modelo estándar y luego está el hecho de que la materia que explicaba por el modelo estándar es el 4% de lo que hay, ¿verdad? El 70% que no he mencionado es todavía peor, es energía oscura, ¿verdad? Eso suena a la guerra de las galaxias, ¿verdad? El lado oscuro de la fuerza. Gracias. Lo que yo me estaba preguntando es, en todo esto, si hay alguna forma de encajar al final la gravedad cuántica. Buena pregunta, también. Vamos a ver, todo esto, realmente hay, además es una cosa que se me había olvidado mencionar. Vamos a ver. Todo esto, que son estos ingredientes, lo que está a la izquierda es la materia. Los quarks, que son lo que siente la fuerza nuclear fuerte, y luego los leptones, que no la sufren. Y lo que está a la derecha, pues son gamma, es el fotón, que es el portador de la interacción electromagnética, Z y W de la débil y G de la fuerte. Todo esto aquí la gravedad no aparece absolutamente para nada. Entonces, la gravedad, hay un problema serio. Desde que se descubrió la mecánica cuántica, enseguida vieron, los padres de la mecánica cuántica, que todo tenía que ser cuántico. O sea, no podía suceder, por ejemplo, que hubiera una fuerza que no satisficiera las leyes de la mecánica cuántica, porque sería inconsistente matemáticamente, el universo no tendría sentido. Entonces, se ha conseguido cuantizar las tres fuerzas que están aquí, que son la electromagnética, es la que rige nuestra vida, la que rige todos los procesos bioquímicos y la que rige toda nuestra electrónica, desde luego, ¿verdad? La nuclear fuerte y débil, esas están perfectamente cuantizadas. La gravedad, hoy por hoy nadie sabe cómo cuantizarla. Entonces, no encaja en este esquema. Hay intentos de hacerlo. Quizás el más prometedor es teoría de cuerdas, ¿verdad? Que es una extensión que va, bueno, mucho más allá de esto de aquí, ¿verdad? Pero efectivamente la gravedad está fuera. Ahora, ¿podía el LHC decirnos algo de teoría de cuerdas? Pues quizás sí, porque hay modelos en teoría de cuerdas. O sea, en teoría de cuerdas una cosa curiosa es que nuestro universo no puede tener cuatro dimensiones, bueno, tres dimensiones más el tiempo, ¿verdad? En teoría de cuerdas tiene que tener diez. Entonces, como eso contradice ligeramente la experiencia, porque solamente vemos largo, ancho y alto y tal, lo que se supone es que las otras seis dimensiones están curvadas sobre sí mismas. Es lo que se llama, pues, un espacio interno o algo así. Y quizás algo de esto podría verse en el CERN, quizás. De hecho, había incluso, bueno, pues, hubo un alarmismo, quizás se enteraron hace unos años, de que podría quedarse una especie de agujero negro y traerse la Tierra, en fin. Bueno, pues, no, eso ya está calculado y se sabe que no, o sea, que no hay por qué preocuparse. Está bien calculado, probablemente. Pero, bueno, en fin, me parece muy improbable que se vea nada de eso en el CERN. O sea, de verse algo, yo esperaría que se viera, pues, supersimetría o algo así, antes que eso. Perdona, una preguntita. Antes has comentado también que me llamó la atención que si al acelerar los protones, si el protón fuera consciente, su tiempo sería, como no me acuerdo cuántas meses. 7.000, 7.000 veces más lentas. Eso tiene un límite, supongo, será la velocidad de la luz. Para los fotones, por ejemplo, el tiempo, ¿cómo sería? Muy buena pregunta. Para los fotones el tiempo es cero. ¿Eso quiere decir que el fotón, cuando sale del Sol, en vez de tardar 8 minutos, ha llegado antes de salir? Para él tarda cero. El fotón vive en un eterno presente, sí. Y en todas partes. En todas partes. O sea, el espacio no existe. Para él no. Las distancias son cero, efectivamente. Eso me parece. No hay límite, entonces. El límite es la velocidad de la luz, pero, a ver, los protones van a 3 metros por segundo menos que la velocidad de la luz. Con eso su masa se ha multiplicado por 7.000. Para seguir aumentándose, si llegase a la velocidad de la luz, su masa sería infinita. No hay límite. Entonces, ¿los fotones por qué van a la velocidad de la luz? Porque si estuvieran quietos tendrían masa cero. Vale, no he entendido nada. Hola, sí. A otro físico le... Que dio una charla sobre el bosón de Gis y tal. Terminó diciendo que el bosón de Gis era feo, 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 feo. Es espantoso, sí. Entonces, dijo que eso en física es fatal y que habría que recomponer, bueno, reorganizar todo el conocimiento que tenemos. ¿Podrías desarrollar un poco esto? Sí, realmente, vamos, yo era de los que esperaba que no se encontrase el bosón de Gis porque me parecía horrible, feo, no horrible, ¿verdad? Entonces, el bosón de Gis tiene varias características desagradables. Para empezar, no tiene spin. A ver, todas las partículas fundamentales menos el bosón de Gis tienen spin. ¿Qué quiere decir spin? Spin, en inglés, es dar vueltas en ciertos sentidos como si el electrón estuviera siempre dando vueltas alrededor de sí mismo. Es una forma de hablar, no es así. Pero bueno, digamos que tiene un momento angular intrínseco propio. El electrón tiene spin 1 medio, el fotón tiene spin 1, los glúones tienen spin 1, en fin, cualquier partícula decente tiene su spin, ¿verdad? Todas estas partículas son decentes y presentables. El bosón de Gis, spin 0, ¿verdad? Es la única partícula de spin 0 que se supone que es fundamental. Entonces, es rarísimo. Hay otra cosa todavía más fea y es que, en cierto modo, ¿cómo se inventó la gente el Gis, el bosón de Gis? Bueno, pues realmente, estas partículas que hay ahí a la derecha, la Z, la W, es lo que se llama, son bosones noabelianos. Esto, si aquí hay algún matemático, tiene que ver con la teoría de grupos de Gis noabelianos, con los grupos SUN y tal. Entonces, bueno, es una cosa matemática complicada, muy sofisticada, pero que gracias a que esa cosa es así, la teoría es consistente. La teoría es consistente si a uno no se le ocurre decir que las partículas tienen masa. En el momento en que meta masa en las partículas se va todo al paseo. O sea, la teoría puede usarla para demostrar que 1 más 1 es 0, que 1 se va a la 7. Entonces, realmente, ¿cuál es el mérito de Gis? El mérito de Gis, y los otros, porque no fue el único que se le ocurrió, fue que se le ocurrió una forma de hacer que las partículas tuvieran masa sin cargarse la consistencia de la teoría. Y se les ocurrió que la forma es que no la tuvieran de forma nativa, es decir, que no fuera suya propia, sino que la recibieran de un campo auxiliar y ese campo auxiliar le llamaron el Gis. Pero la cosa está cocinada realmente para que funcione, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a mucha gente le ha parecido que es de mal gusto que la naturaleza, pues realmente, se rebaje a semejante chabuza, ¿verdad? Pero, bueno, podía no haberse encontrado. A ver, si no se hubiera encontrado el bosón de Gis, no habría pasado nada. Habría sido sorprendente porque el bosón de Gis es el mecanismo más simple de hacer que la teoría sea consistente. Pero hay otros, solo que son más complicados, matemáticamente y tal. Entonces, parece que la naturaleza está vaga y ha elegido lo más sencillo, pero es feo, es bastante feo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que al final el bosón de Gis sea compuesto, quién sabe, que haya alguna forma de englobarlo en otra cosa. A ver, la teoría, el modelo estándar de por sí ya es bastante feo, también hay que decirlo. O sea, explica todo muy bien, pero depende de 19, 17, 19 constantes que uno tiene que medir. Uno no las puede deducir. Luego ya funciona todo, ¿verdad? No están bien unificadas las fuerzas. ¿Qué es esto de la unificación? Pues, por ejemplo, saben que hay fenómenos magnéticos y fenómenos eléctricos, pero en realidad es el electromagnetismo. Son manifestaciones de la misma fuerza, ¿verdad? En los años 60, Weinberg y Salam unificaron la interacción nuclear débil con la electromagnética y hicieron la electrodébil. Pero, por ejemplo, la fuerte no se ha conseguido unificar. Es una cosa fea. Entonces, en los años 70 y así se propusieron lo que se llamaba modelos de gran unificación. Pero estos modelos de gran unificación predecían, por ejemplo, que el protón tenía que desintegrarse. Tenía que desintegrarse con una vida no sé cuántos millones de veces la edad del universo, pero tenía que desintegrarse. Y eso no se observa. Claro, pueden preguntarse si la vida del protón es varias veces, varios millones de veces la edad del universo. ¿Es normal que no se observe? Pues no, no es normal. ¿Por qué razón? Porque hay muchos protones y en mecánica cuántica no hay nada determinista, todo es probabilístico. Cuando uno dice, por ejemplo, el neutrón también se desintegra, el neutrón fuera del núcleo. El neutrón tiene una vida media de 12 minutos. Eso quiere decir que si alguien me da un neutrón recién cocinado, pues ese neutrón por término medio se me va a desintegrar, se va a convertir en un protón en 12 minutos, pero es en término medio. Habrá alguno que lo hará al de un segundo, alguno lo hará al de tres horas y tal. Entonces, con el protón pasa lo mismo. Aunque su vida media sea gigantesca, si uno junta suficiente número de protones, tenía que ver que alguno se desintegra. Eso se hizo. O sea, ¿hasta qué punto han llegado los físicos a pedir hasta eso? Se hizo en una mina subterránea a 3.000 metros de profundidad, se metió una cantidad indescriptible de agua purificada, se metieron una cantidad indescriptible de detectores de Cherenkov y se observó, bueno, durante años, a ver si se desintegraba algún protón y no se desintegró ninguno. Con lo cual ya se sabe, por ejemplo, que las teorías unificadas, estas gran unificadas, pues no funcionan y tal, ¿verdad? Entonces, efectivamente, o sea, el modelo estándar todavía tiene cosas feas y el Higgs quizás sea la más fea de todas, pero tiene cosas feas. Es claramente un modelo incompleto, aunque pueda explicar prácticamente todo lo que medimos hasta ahora, ¿verdad? Pero nadie sabe a ciencia cierta por dónde tirar, ¿eh? O sea, no se sabe realmente. Todo el mundo espera que quizás algún día tengamos una teoría que explique por qué las cosas son como son. A ver, el modelo estándar no se demuestra en ninguna parte que tenga que haber seis quarks. Se observa experimentalmente, ¿verdad? Este tipo de cosas. Bueno, más o menos. Te hago yo una pregunta. ¿Y tenemos razones para pensar que exista ese modelo? ¿Es una pretensión razonable o es una pretensión vana? Bueno, hay varias posibilidades. O sea, está por una parte la tendencia general de todo esto, ¿verdad? O sea, la tendencia general es que siempre hay una progresión y, por ejemplo, bueno, pues empezando… Siempre hay una tendencia a la unificación en nuestro conocimiento de la física. La primera unificación la hizo Newton. O sea, Newton había observado que le caían las manzanas en la cabeza y pensaba que era porque la fuerza que le hacía a la Tierra. Eso lo sabía todo el mundo. Pero la genialidad de Newton fue suponer que la razón de que los planetas giraran alrededor del Sol era por la misma fuerza. Nadie lo pensaba antes que él, ¿eh? Antes pensaba la gente que es que había torbellinos de éter que hacía girar todos los planetas alrededor. Unas cosas absolutamente fantásticas. Y ha ido siempre así. Luego, la electricidad y el magnetismo separados se unificaron en una teoría mucho más hermosa, que es el electromagnetismo de Maxwell. Entonces, este modelo superior siempre se ha ido encontrando. Simplemente buscando más datos experimentales siempre. Entonces, desde ese punto de vista sí hay cierta fe en la racionalidad, ¿verdad? Es la fe que tenía Einstein en la racionalidad del universo, ¿verdad? El dios de Einstein era el dios, bueno, pues de la belleza matemática, de todo esto. Por eso le irritaba él tanto la mecánica cuántica y decía lo de que Dios no juega a los dados con el universo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión un poco de fe, en cierto modo. El que hace ciencia es porque piensa que va a haber una explicación mejor. Pero no hay... Hay indicios. O sea, si hay indicios, por ejemplo, en lo que se llaman las constantes de acoplo que corren, hay indicios de que puede haber supersimetría, por ejemplo. Eso sí. Pero certeza no. Sí, pero la pretensión, la dificultad de la pretensión, esto ya es una opinión mía, ¿eh? Realmente, radica en que un cerebro, un aparato cognitivo que ha sido seleccionado por la evolución para sobrevivir y reproducirse, sea capaz de hallar ese modelo. Esa es la dificultad. No que, claro, fuera de nosotros no podemos concebir ningún otro aparato cognitivo, ningún otro sistema para conocer el universo, ¿no? Pero, al fin y al cabo, sí somos conscientes de cuáles son las limitaciones del nuestro. Y el nuestro lo has dicho tú antes. Hay cosas que contradicen nuestro sentido común porque nuestro sentido común es el resultado de un proceso evolutivo a unas condiciones muy particulares. No necesariamente una inteligencia, un sistema cognitivo que nos pueda permitir algún día entender, entre comillas, completamente, ya sé que lo de completamente es muy ambicioso, el universo. Yo ahí es donde veo la dificultad. Y luego me hace mucha gracia, me imagino que no seré el único, la identificación que hace es gracia en un sentido positivo, ¿eh? Entre belleza y simplicidad, por así decirlo, he creído entender esa identificación en tus palabras. Sí, bueno, es uno de los enormes misterios, o sea, para mí y para mucha gente, ¿verdad? Efectivamente somos una especie de simios o algo por el estilo, por lo menos parientes cercanos, y que realmente hayamos podido entender todo esto, algo tan indescriptiblemente abstracto como esto. Entonces, realmente es cierto que, de alguna manera, es muy difícil visualizar o entender intuitivamente las cosas de la mecánica cuántica, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lleva años trabajando con ello, sabe usar las matemáticas de forma que las matemáticas suplen de alguna forma esa intuición que no nos ha dado la evolución. Para mí el milagro son las matemáticas. O sea, lo que yo no entiendo es por qué podemos saber matemáticas, tantas matemáticas en nuestro cerebro, y por qué la naturaleza tiene a bien comportarse de acuerdo con esas matemáticas. O sea, eso es, por ejemplo, estaba mencionando antes, estas interacciones usan conceptos de grupos de Lee, de grupos de Lee, que son, bueno, pues unos grupos continuos, una cosa bastante abstracta y tal. En teoría de cuerda se usan las cosas más extrañas de matemáticas, de geometría algebraica, de tal. Y luego, nuestra experiencia es que, por alguna razón, o sea, no sabemos si las matemáticas existen fuera de nosotros o solo dentro de nuestro cerebro, pero por alguna razón la naturaleza las usa y se pierden muy pocas ocasiones de usarlas, además. O sea, según vamos progresando, vemos que las cosas más extrañas, las cosas más sofisticadas de matemáticas están realizadas en la naturaleza. Entonces, claro, puede haber un límite, pero por ahora nos queda, yo creo, mucho por recorrer, desde luego. Gracias a las matemáticas. O sea, las matemáticas es nuestra muleta. Suple realmente, o digamos de alguna manera, es capaz de anular nuestro instinto. De anular nuestro instinto que nos dice que las cosas tienen que estar en un sitio. Bueno, puedo creer eso, pero yo sé manejar la ecuación, me he acostumbrado a trabajar con ella, y entonces desarrollo una intuición que me permite suplir esas carencias, ¿verdad? Mi esperanza es que yo creo que tenemos mucho por recorrer, ¿verdad? Quizás algún día se llegue al límite, y es muy interesante la cuestión de si hay un límite. Cuando consigamos contactar con aliens, sabremos, porque entonces tendremos una referencia, ¿verdad? Igual serán, pues no sé, un millón o cien millones de años más avanzados que nosotros. Bueno, hemos llegado al final, entonces. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a ti, y gracias a todos ustedes. Y bueno, pues dentro de un mes nos vemos. Para hablar del premio Nobel de Fisiología y Medicina estará con nosotros Félix Goñi. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.